Gracias a Irán por estar aquí con nosotros y a Aurora también por ser lectores y por ofrecerse para escudriñar el trabajo de Keila. Nada, ya yo le había explicado a Irán cómo era el proceso, ahora Keila va a dar una breve presentación y luego ustedes le dan sus comentarios y entonces luego ella se retira para nosotros hacer nuestra evaluación de su trabajo y luego la llamamos para que vuelva y que leemos la noticia de si pasa o no pasa. Así que nada, sin más preámbulos, pues le doy la palabra a Keila. Gracias, gracias. Gracias, buenos días. Primero que todo quiero agradecer a la doctora Aurora y al doctor Irán por ser parte de mi comité de tesis, realmente estoy honrada de que sean los lectores. Como dijo Luis, voy a presentar una corta, voy a mostrar una pequeña presentación que hice sobre mi tesis, un poquito tocando algunos puntos que creo que son pertinentes a la discusión y sobre mi proceso de traducción. Así que voy a compartir mi pantalla, vamos a ver aquí este experimento. Ok, me avisan si... Toda la pantalla... Ok... Ok, ahí ven más o menos ya la presentación. Sí, se ve. Perfecto. Yo la veo por lo menos. Ok. Entonces... Ok. Vamos a ver, ahí. Bueno, pues nuevamente, muchísimas gracias por ser parte de mi comité. Realmente, como expliqué en mi nota, este tema fue totalmente fuera de mi zona de comodidad, pero cuando mi esposo me sugirió el texto, pues yo lo vi como un reto. Yo dije, pues déjame ver, lo leí, y aunque toca temas, pues, que yo no conozco, yo dije, yo creo que esto es meritorio una traducción, además de ver las razones que expliqué en mi nota. Creo que el tema es súper importante, y me parecía, pues, una obligación traducir los capítulos que seleccioné. Este... Obviamente, el propósito, sobre todo, de la traducción es aportar a la comunidad jurídica de Puerto Rico, como tal lo expresé en mi nota, y realmente yo como abogada, pues, tengo una preparación en la Escuela de Derecho, y en el programa, pues, tomé el curso de tradición jurídica, y esos dos factores me ayudaron mucho. A comprender y a traducir el contenido, ¿verdad?, jurídico, legal, que incluye el texto. Pero, hay otro contenido, hay muchísima otra información que yo no conocía, que realmente, pues, fue un reto para mí. Y ahí entra uno de los problemas de traducción que incluye en mi nota, que fue la adquisición de conocimiento de temas especializados, terminología especializada. Los mismos autores incluyen muchísima información, tanto técnica como historia, sobre cómo llegamos aquí a este momento actual, cómo llegamos a la blockchain, y también el futuro, ¿no? Pero no, además de todo eso que los autores incluyen, yo tuve que hacer mi propia investigación. Yo tuve que, todo lo que ellos incluían, yo tenía que buscar, ok, déjame buscar esta figura, déjame tratar de entender, familiarizarme un poco más a fondo, profundizar más sobre cosas que tal vez yo daba por sentada, de cierta forma entendía lo que ellos, ¿verdad?, estaban hablando en el texto, pero yo tenía que hacer mi propia investigación también. Entonces, por esa razón, mucha de la bibliografía que yo incluí en mi nota fue para yo familiarizarme con el tema, para yo entenderlo, comprender su importancia, y también, pues, me facilitaron la traducción de términos, ¿verdad?, mi traducción per se. Así que, esa adquisición de conocimiento, pues, fue bastante, fue bastante abrumadora, en el sentido, pues, como es un conocimiento que yo no tengo, son temas que yo no conozco, pues, obviamente es, remóntate al pasado, entiende qué fue lo que pasó, y cómo llegamos aquí, y no solamente, cómo llegamos aquí, más bien desde un punto de vista económico, que es más bien la discusión, la mayoría de la discusión que hay sobre blockchain, pues, está relacionada a Bitcoin, sino más bien también mirar blockchain en otras esferas, en otros aspectos, en el futuro. Entonces, era todo como global. Pasando a mis problemas de, a mi decisión de traducción, disculpen, el público meta fue, influyó en mis decisiones de traducción. El público meta de este texto son abogados, estudiantes de derecho, y verdad, también, cualquier otra persona interesada, pero, especialmente, la comunidad jurídica. Y, público meta, pues, como dije, abogados, estudiantes de derecho, son personas, las personas que están interesadas en estos temas, entiendo, yo asumí que son personas curiosas, que quieren mantenerse al día sobre lo que está pasando, y que van a tener una iniciativa propia de familiarizarse con el tema, de buscar más allá. También consideré el aspecto, la realidad lingüística de Puerto Rico, ¿no? Somos puertorriqueños, en su mayoría, eso fue lo que yo asumí, que tienen conocimiento del inglés, que tienen conocimiento del español, nosotros en la escuela de derecho estudiamos jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos, estamos expuestos al inglés jurídico, así que esos fueron, verdad, factores que tomé en cuenta sobre el público meta, y que me llevaron a tomar ciertas decisiones de traducción. Ahora bien, en las decisiones de traducción, yo llevé a cabo un análisis para, ok, voy a traducir estos términos al inglés, o estos los voy a traducir al español, perdón, al inglés no, los voy a dejar en inglés, o los voy a traducir al español. Esas decisiones de traducción mía se basaron en un análisis de muchos factores, por ejemplo, el público meta, como ya dije, igualmente influyó el propósito de la traducción, influyó también el tema sobre lo que trata el texto, los recursos consultados, todo eso me ayudó a decidir, ok, mira, voy a dejar blockchain en inglés, voy a dejar garbage in, garbage out, backbone, que son algunas de las que incluyo, que incluí en la nota y que también incluyo en la presentación. Por ejemplo, en el caso de blockchain, en el caso de garbage in, garbage out, blockchain es un término novel, es un término actual, pertenece a un nicho ahora mismo, y en español existe cadena de bloques, pero el propósito de la traducción es aportar a la comunidad jurídica que se familiaricen con el tema, que se integren a la conversación internacional, no solamente en Estados Unidos, que obviamente, pues, el idioma de origen es el inglés, y que es donde todo más o menos, pues, se da en términos de tecnología, sino también a nivel internacional con otros países que utilizan también el término blockchain, este, y que así el público meta puede acceder a una cantidad de información ilimitada sobre blockchain. Igualmente, también dejé blockchain en inglés, al igual que otras palabras, porque partiendo de un análisis similar, el español, yo entiendo, yo soy de la opinión que blockchain debe ser, el español debe adoptarlo como extranjerismo, y como también ha adoptado otras palabras como extranjerismo, y dejarlo así, tal, como se escribe en inglés, y también garbage in, garbage out, todo lo que encontraba, tal como lo expliqué en la nota, los recursos consultados fueron, ok, aquí tiene el guío, garbage in, garbage out, y entre paréntesis, en el idioma del diccionario, mira, se dice así, esto es lo que significa, no había una, una, no había una traducción fija, habían siempre muchas, muchas variaciones en, en los otros idiomas. Entonces, pues, por ser parte de, ser término de un campo específico, pues, entendí que era mejor dejarlo en, en inglés, y que el mismo público meta, que es un público curioso, va a buscar información adicional, además de, de la explicación que, que los autores dan en el libro, que ellos mismos lo explican sobre, ¿verdad?, cuál es el concepto de garbage in, garbage out. Entonces, a ver si no se me queda nada. Otra, otra, otra palabra que dejé en, en inglés fue backbone, y el análisis aquí fue más bien, eh, sociocultural, porque aunque puede ser un, un término específico dentro de, de una disciplina, los, los autores no lo utilizan como tal, eh, en, en, en donde aparece, en el capítulo, y fue más bien un análisis de, el público meta, por supuesto, el tema, eh, donde está, donde está el texto, y también, eh, la influencia del inglés, en, en Puerto Rico, sobre todo, y, cómo nos llega la información, la influencia de las redes sociales, de los medios de comunicación, y, y por eso, fue que, que decidí dejarla en inglés. Entonces, aquí tenemos a, a la querida palabra resiliencia, eh, la, eh, esta, esta palabra, este, este terminado, concepto, me, me dio dificultad, pero, nuevamente, el análisis para traducirlo como, por, resilient, como, ¿verdad?, resiliente, se basó en ese análisis que discutí, este, previamente, público meta, eh, el propósito de la traducción, y, aquí se analizaron, la definición, ¿verdad?, lo que explican los autores, que es resiliencia, esa característica de la blockchain, se consultaron diccionarios, tanto en inglés, en español, vamos a ver, qué es lo que dicen, cuál es el uso, en Puerto Rico, de la palabra resiliencia, que, obviamente, se ve ahí, el huracán María, que, a partir de ese momento, es que, por lo menos, yo, comencé a escuchar, eh, el uso, de esa palabra, resiliencia, somos resilientes, somos resilientes, y, sobre todo, ahora, en esta pandemia, también, eh, por esas razones, yo decir, dejarlo resiliente, nosotros, nosotros, ¿verdad?, yo hice, y discutí con Luis, que yo entiendo que esto es un, una cuestión de seguridad, pero, en los recursos que yo consulté, eh, aparecía seguridad, mayormente, en el periódico El País, pero, en otros, en otros periódicos, aparecía resiliencia, también, en otros blogs, en otros, era todo como, resiliencia, seguridad, no había, no había un, como un consenso, y, eh, decidimos irnos por resiliencia, porque yo entendí que el público, Meta, podría confundirse, si, si, si lo hubiera traducido como seguridad, eh, así que, mayormente, pues, esas fueron las decisiones que me, que me empujaron a, a traducirlo por resiliencia, y, otro, otro detalle más sobre, sobre las citaciones, eh, sobre las referencias extransexuales que incluí, como la declaración de Mike Rogers, eh, esto está en, eso está en una nota al calce, en el capítulo 6, yo utilicé el formato de MLA, para las, para las citaciones, y, eh, la página que yo incluí, donde se encuentra la, la, la cita, es la página del libro como tal, no del, no del texto de origen, texto fuente que yo les envié, que, tal vez, pues, hay como una, podría haber una confusión ahí, y, pues, quería, quería aclarar eso. Entonces, sin más, eh, ahí les dejo, pues, este es el fin de mi presentación, eso es, lo primero que, se ve a la derecha, lo primero que, se escribió en la primera blockchain, eh, en Bitcoin, y, pues, eso sería todo, espero no haber dejado nada. Oye. Ok. Gracias, Keila, por, por, por tu presentación, y ahora, les dejo la palabra a Aurora e Iram, e Iram, si quieres tú empezar, o si quieren conversar entre los dos, vamos a ver cómo, cómo, cómo fluye esto, Iram, empieza tú, adelante. Ok. Cómo no, eh, gracias, gracias otra vez por la, por la invitación, este, eh, es mi primera ocasión en una defensa, en esta disciplina, lo cual siempre es, es refrescante, ¿verdad? Eh, y, y tengo que decir que, voy a, voy a, voy a poner mis cartas sobre la mesa, para empezar por ahí, te felicito, yo creo que hiciste un excelente trabajo. Gracias. Este, y, y, y lo digo sin que se me quede nada por dentro, ¿verdad? Este, la verdad es que me lo disfruté, es un área que yo, yo trabajo, o sea, yo trabajo en el área del derecho y la tecnología, eh, y, y como entiendo que soy el, el público meta, por excelencia tuyo, ¿verdad? O sea, las personas que están interesados en esto, tengo alguna familiaridad con el tema, etcétera, y para mí fue una lectura muy natural, o sea, es que, no sé, dentro de la disciplina suya, pues, no estoy seguro cómo ustedes miden, ¿verdad? Eh, el éxito de una, de una traducción, pero si se mide a partir de criterios como ese que estoy describiendo, que es que una persona, eh, para quien el texto se dirige lo puede leer tranquilamente sin que nada te, te interrumpa la lectura y demás, pues, en ese sentido, pues, para mí fue, fue un éxito, así que eso, eso lo pongo por delante. Sí, y te felicito. Tengo, tengo, además, yo, eh, trabajo en áreas de derecho y tecnología, pero no siempre he hecho esto, así que yo tuve una etapa en mi vida en que yo estaba aprendiendo asuntos técnicos mientras leía también, y todavía pasa, ¿verdad? Eh, este, porque obviamente la tecnología sigue evolucionando, etcétera, pero que conozco perfectamente las dificultades que uno tiene cuando viene desde una disciplina, imagínate, yo estudié ciencias políticas en mi vida, sin bachillerato y después derecho, etcétera, y poco a poco me fui metiendo en esto, así que yo conozco las dificultades que esto implica y sé el reto que eso es. Eh, las observaciones, entonces, que tengo son, eh, algunas cosas para, para reflexionar contigo y ver cómo, cómo aclaras algunas dudas, si acaso, y tengo también algunas cosas puntuales que no son, que son también observaciones y quizás producen alguna modificación de tu parte o no. Solamente tengo una observación que te la voy a decir más adelante, que sí, creo que me levantó una bandera, pero eso te la, pero nada de eso es fatal, o sea, recuerda lo que te dije al principio, yo creo que es un gran trabajo, así que, eh, primero, primero, eh, sobre, me llamó mucho la atención tu reflexión en la nota sobre el uso del inglés y cómo el inglés es el lenguaje hegemónico en ciertos asuntos profesionales y técnicos y demás, y eso tiene, eso ejerce, ah, en mi experiencia ha ejercido como una especie de fuerza de gravedad en la selección que, de los conceptos que uno utiliza. Todo el mundo está hablando de blockchain, 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 pues, sería raro yo ponerme a hablar de otra cosa, ¿verdad? Que no sea blockchain, porque nos tenemos que entender. Eh, y eso, y eso lo, lo, lo entiendo apropiado. De hecho, cuando se intentan cosas distintas, se siente disonante. Eh, y a mí me pasa, todavía me pasa, es como si me rayaran un disco cuando lo escucho. Eh, yo sé que esto es una palabra muy común, creo que la realidad en español la aceptó, que es cibernético. Lo cibernético para referirse a cosas de internet, yo siempre lo vi desde, y yo soy culpable de esto, al principio yo lo usaba mucho, pero, pero yo siempre, en algún momento me di cuenta que es como una especie de adaptación del concepto de cyber, cyber or something, cibernético, cuando la cibernética realmente es una disciplina distinta de la ciencia que no tiene que ver con, 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 con la internet. Entonces, eh, ¿verdad? Y se ha, y evolucionó, el lenguaje evolucionó, evoluciona y se ha aceptado y se ha adoptado, pero, pero en algún momento me di cuenta que eso pasaba ahí y, y a veces es mejor simplemente hablar con los conceptos en inglés, si es que, si es que es apropiado y yo lo veo, lo veo aquí. Este, lo otro que quiero observar, perdóname, yo tengo a mi hijo aquí, a mi izquierda. ¿Quieres saludar? No. Este, eh, tengo, tengo dos niños pequeños. Yo tuve el burda. Pues ya, ahora papá, que estoy en medio de una reunión importante. Este, el otro asunto sobre el concepto de resiliencia, ese, ese también me llamó la atención tu discusión y, y me llamó la atención por muchas razones. Yo, cuando yo hablo, por ejemplo, de la internet, yo nunca había pensado en utilizar el concepto de resiliencia para hablar de la internet como red, porque la red, la internet comparte características del blockchain en ese sentido, de su resiliencia, en el sentido de que es robusta, yo siempre la describo como, como una red que es robusta, resistente, a ataques, ¿verdad? Un issue de seguridad, como tú señalas. Este, pero no uso el concepto de resiliencia, porque eso es un concepto que, que no es nuevo, pero, es más, se ha puesto de moda en años recientes, especialmente en Puerto Rico. Entonces, a mí me, no estoy, no estoy diciendo que es inapropiado usarlo ni nada por esto, yo apoyo tu, tu selección del concepto, pero sí, a mí, para mí, el concepto de resiliencia está como ideológicamente cargado en estos tiempos, precisamente por lo de María, porque es una forma, yo personalmente lo veo como una forma de subrayar la responsabilidad personal que tenemos los puertorriqueños y puertorriqueñas, de superarnos ante la adversidad, y a mí siempre me levanta la banderita de que, bueno, pero también el gobierno tiene una responsabilidad de hacer unas cosas, no todo es, yo tengo la responsabilidad individual de hacer las cosas, este, así que es todo un discurso, es lo que quiero decir, el de la resiliencia, de que tú, levántate de donde estás y haz lo que tienes que hacer, que en verdad, pues, sí, está bien, pero no todo el mundo puede hacer, no tiene la capacidad de resiliencia porque son pobres, porque no tienen los medios, ese tipo de cosas. Con todo eso, lo que quiero decir es que nada de eso aplica al blockchain, pero así como puertorriqueño, inmerso en toda la discusión de María y los problemas, la reacción del gobierno ante todo esto, y la forma en que a veces se le viene la tortilla o se le pone la carga a los individuos de resolver sus propios problemas, cuando no tienen la capacidad de hacerlo, el concepto de resiliencia siempre me levanta esa bandera. Entonces, es un issue que no, no sé cómo, no es que no sé cómo resolver aquí, es que, porque yo sé que mis problemas sobre el concepto de resiliencia no tienen que ver con el blockchain, pero a la misma vez, cada vez que lo escucho, me crea ese problema. Este, nuevamente, no estoy diciendo que debes cambiar tu decisión sobre ese concepto, por ese apropiado, pero sí, es importante como que problematizarlo un poquito. El, 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 y te lo digo a ti como, si acaso, no, no, no como una recomendación formal, sino como algo para, para pensar. En el, sí hay una sola cosa que es la que, luego te digo unas cosas puntuales, pero hay una sola decisión que, que sí te quiero señalar, y es, en tu nota, tú discutes, el, la, la traducción del manifiesto del cripto anarquista, eh, en la página 27, el número de romano, entonces, déjame buscarla, eh, yo me di cuenta que, déjame buscarla aquí rapidito, yo me di cuenta que en el, en el texto original, en inglés, perdóneme, 27, 27, 27, sí, sí, por ahí, sí, ajá, en el texto original en inglés, exacto, comienza, A Spectre is hunting the modern world, the spectre of cryptoanarchy, esa es la, la relación inicial, eh, y la, tu traducción es, un espectro estás echando al mundo, al mundo moderno respecto de la, de la criptoanarquía, entonces tú discutes por qué escogiste espectro, eh, o hunting, perdón, era la, la palabra, escogiste acechando, esas son traducciones, para mí, apropiadas, sin embargo, y esto es lo que te quería señalar, esa primera oración de, A Spectre is hunting the modern world, the spectre of cryptoanarchy, a mí me parece, una referencia directa, a la introducción del manifiesto del partido comunista, o sea, lo que él está haciendo ahí es, apropiándose de esa oración, para, porque eso, eso, el manifiesto del partido comunista es un documento muy popular, que, que la gente lo reconoce, la gente se sabe de memoria, ese, ese inicio, o sea, la gente, la gente, no se sabía, quizás más, pero, pero, en, 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 es un documento escrito pareciente para las masas, y esa primera, esa, 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 esa oración inicial era bien potente, entonces, eso tiene una traducción, es lo que quiero decir, que se reconoce también, que es, un fantasma recorre Europa, el, 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 el manifiesto del partido comunista empezaba, a, a, como dice ahí, este, Spectre is hunting, eh, Europe, the spectre of communism, y entonces, la traducción a eso en español era, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, así que, la mejor traducción de esa primera línea, es, la más fiel, a la traducción en español, de, el manifiesto del partido comunista, que es, un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, así que, aquí debería ser, un fantasma recorre el mundo moderno, el fantasma de la criptomalquía, o, algo así, este, eso, eso fue lo único, que yo dije, ah, aquí, este, ahí yo me, ahí yo me canto culpable, porque yo, yo le digo, vamos, que ahí también pude haber encontrado la referencia, pero yo, a mí, esa referencia, ni por aquí me pasó, porque yo, yo soy de empresa, yo lo confieso, no, 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 está bien, este, no, no, pero, pero, claro, dirbancito, estoy en el teléfono, por favor, esperate un momento, ya tú sabes que tengo aquí ya, así que ese, ese, eso es algo que, 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 pienso de todas las cosas que, que debes corregir, entonces, el, y termino con esto, las, las, cosas puntuales que tenía, déjame, tengo una pequeña lista de cosas que realmente no, eh, ok, en la página 13, tenemos un cripto anarquista del otro lado, exacto, tengo, aquí estoy dando patadas en la mesa, este, en la, en la página 13, ajá, esto es una recomendación, porque, y, 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 y si yo me detenía era porque algo, pero, tú hablas, no es incorrecto, vamos a ponerlo así, así que, esto no, esto no es una, esto no es una, pero, pero, pero quizás para que lo pienses, eh, arriba, esta oración que comienza diciendo como alternativa, la, la, la última oración del, la última línea del párrafo que sigue antes, hablas de, las capas más bajas de la pila de TCP y IP, eh, en la, para la versión original habla de de lower the layers de lower layers of the tcpip stack el concepto de stack en lo que tú estás traduciendo ahí como la pila este yo no sé yo sé lo que sea lo que se refiere en inglés el tcpip o el protocolo del internet y se organiza en capas se ordena como en capas y entonces a veces se refiere a eso como un stack de capas como una capa que se es toda la cosa concede y se organizan así pero cuando a mí cuando es como primero en inglés donde ando lo bien en español en las capas más básicas de la pila se entiende perfectamente igual en las capas más bajas de tcpip si tú conoces lo que es el tcpip cómo se organiza pues lo ves bien el concepto de pila yo no sé y desconozco es por desconocimiento yo no sé cómo en español si en español cuando la gente técnica habla del tcpip usa el concepto de pila eso es lo que no quiero decir en inglés yo sé en inglés en inglés yo sí veo el concepto de stack yo leo mayormente en inglés cosas de esto así que así es que lo he reconocido no sé si en español se habla de la pila de tcpip de la misma forma que en inglés se habla del stack de ley del stack of players del tcpip eso eso lo levanté para que lo quizás lo lo piense y lo evalúe si ya tú lo reconociste como algo que se usa habitualmente en esas conversaciones en español pues fantástico pero pero yo lo levanto ahí lo último lo otro último que no tengo aquí mis notas perdóname a la página 15 este es lo último en la página 15 esto no es incorrecto lo que pusiste pero me pregunto si hay una mejor forma de decirlo en el segundo párrafo qué habla de vamos a ver el segundo párrafo última línea estás hablando de la última valoración mediante la gestión de sistemas electorales lo que hoy nos modelan el futuro de las naciones de los estados y definen los límites territoriales de una propiedad al operar el registro entonces en la versión en inglés tú traducen límites territoriales como el inglés ahora de mix and bounds déjame buscarla la versión original el concepto de mix and bounds en el en el derecho de propiedad estadounidense el derecho como tú sabes porque eres abogada la propiedad privada la propiedad inmueble tiene la propiedad inmueble tiene un espacio físico y por lo tanto tiene unos límites territoriales pero también la propiedad como concepto tiene unos límites jurídicos no territoriales sino cuántos derechos tiene que derechos tú tienes si tienes un derecho de de usufructo si tiene una hipoteca sobre el bien está grabado con una hipoteca de todo eso o hasta dónde llegan tus derechos eso es un concepto jurídico y entonces el concepto de mix and bounds en el derecho de propiedad estadounidense no necesariamente se delimita a los límites territoriales de una propiedad sino también al 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 alcance de los derechos que tú tienes sobre una propiedad así que cuando tú dices ahí y definen límites territoriales eso no es incorrecto porque eso es lo que hace también un registro de propiedad pero también el registro de propiedad hace referencia a los a los otros límites no territoriales si es quizás una traducción sobre y definen los límites territoriales yo pensé en algo como y delimita la propiedad privada o delimita los contornos de la propiedad privada al operar el registro y eso es como que es más amplio que lo territorial no sé si me explique con eso pero eso son los ya como no tengo más nada que decir esas son las observaciones que tengo y creo que te ayuden más allá de eso como te dije al principio te felicito gracias gracias quiero más o menos hablar de los puntos que discutió con eso último que que discutió de los mix and bound definitivamente no hice el análisis de de esos más allá de de límites territoriales yo usé black's law dictionary y me se me hizo un poco difícil encontrar la traducción como para mix and bounds pero no hice el análisis de esos otros derechos que no solamente son territoriales igual lo de la pila en el tcp eso fue un poquito como abrumador porque yo busqué información entonces veía todo eso todas esas capas y trataba de entender pero ahora no recuerdo si el la pila es como la palabra que se usa para para estar que eso tendría que verificarlo más adelante y con relación a lo del manifiesto comunista así igual que louis yo no no hice ese análisis no no llegué ahí pero lo apunté y definitivamente lo voy a tomar en consideración y con relación a lo de resiliencia yo consideré resistente que fue una de las palabras que usted mencionó como robusta y resistente que usted la considera así pero resistente no me no 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 la no decidí por existente porque se podía la como se dice la pensaba en la resistencia a manipulación que es la otra característica entonces no quería como unirla también pero no pensé en lo de robusta eso sí que no no lo consideré pero entiendo que también es una buena alternativa como te dije no yo no no yo no tengo no tengo opción no yo personalmente yo creo que es una buena palabra esa se ajusta a lo que a lo que quieres comunicar y la entiendo perfectamente y cuando lo leo me hace sentido pero también me levanta de esas otras banderas y quizás es algo a considerar pero más allá de eso no yo estoy de acuerdo con esa esa bandera no había hecho el análisis de contra también el gobierno tiene que ver pero sí definitivamente se es como está en boga ser resiliente si se terminó a ti tenemos el trabajo y tú te resististe si tú tuviste mucha resistencia o salas es que fue un uso bien ponderado y bien pensado y ella lo puso con las muelas de atrás bien bien con las muelas de atrás porque dices como porque no encontró una solución que le satisfacía el satisficiera más y en cuanto a la pila así es que se dice no son horrible espantoso la pila de tcp y p así es que se dice pila de protocolo digo que yo estoy seguro que yo estoy seguro que la mayoría de los traductores de los que trabajan en eso dicen el stack el stack de tcp exacto el stack de tcp exacto que tampoco dicen tcp y p dice tcp seguramente si sea mira si lo estoy leyendo aquí de en wikipedia si se usa así aprendí yo también algo pero eso es lo que hay aurora adelante y pues como como dijo irán y como te dije te he dicho ya en varias ocasiones yo no soy la lectora ideal como es irán porque yo encontré esto y te confieso una cosa a mí que me gustan las películas de terror y me encantan las series en las que lo primero que aparece es un asesino y un muerto a mí me dio terror esto o sea esto es de big brother is watching esto es estamos a la merced a mí me dio terror y fue una lectura que me estimuló mucho y yo creo que tu traducción es muy fluida es una traducción muy elegante de verdad que te felicito por el trabajo de traducción como yo te mandé todos mis comentarios y pues ya como como maestra de traducción pues un poquito más puntillosa con algunas cosas que no afectan la comprensión del texto y no afectan la belleza de tu traducción te puse en los en el chat de esta de esta reunión te mandé el manifiesto comunista en español y la y lo de la pila que si en efecto yo no me había fijado en la pila o sea yo yo lo vi bien verdad pero pero está bien que sepamos cómo se dice solamente quiero decirte pues dos cositas con las que todavía me quedé un poco inconforme después de tu explicación el público meta tú hablas de que el público meta es en efecto el mismo público meta del libro verdad no vamos a hacer un un block change for dummies esto no es un block change for dummies esto es un block change para gente que conoce el tema y que está pues irán verdad que es el lector ideal de este trabajo y que qué bueno gracias por venir y ya sabes que te fichamos que está fichado no tiene escapatoria lo único que yo te diría es que incluso que no verbalices que tiene que ser específicamente el público hispanohablante puertorriqueño yo creo que esto es un texto y tu traducción es una traducción que en cualquier país hispanohablante se podría utilizar así que yo y de facto lo es o sea que que tú digas que es para un público puertorriqueño no abona nada o sea que yo no yo no me iría yo no me digo que es para no hablante porque yo creo que que le iba a preguntar a irán o sea yo yo me pregunto cómo se si este texto corresponde a cómo se habla de estos asuntos en los países hispanohablantes a otras lecturas o sea yo no creo que este texto esté limitado para un público puertorriqueño exclusivamente y las interferencias del inglés ya dejan de ser copyright nuestro verdad ya cada vez más todos los países tienen interferencias del inglés incluida españa yo estoy de acuerdo con eso perdón alguien que interrumpa estoy de acuerdo con eso por favor no veo por no veo por qué pensar que esto debe limitarse al al a los puertorriqueños y hay aún así las decisiones que tomaste de adoptar conceptos en inglés no afectan faltarse en otras en otras jurisdicciones no 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 muchos casos yo muchos casos yo yo escribo a veces cosas en revistas latinoamericanas por ejemplo como puertorriqueño que estoy inmerso en los debates en eeuu este y soy una especie de traductor jurídico verdad para para cosas este y escribo adoptando cosas lo que estás haciendo hablo y uso conceptos en inglés y se publican así y así es que van o sea no entienden gracias irán sigo un poco inconforta me conforme con el uso de backbone porque como te dije en mi comentario backbone y resiliente verdad que yo creo que fueron dos también unas banderitas que te levanté pero resiliente me encantó tu explicación irán nadie lo podía haber explicado mejor pero con backbone aquí todavía yo sigo pensando que el backbone aquí no es un término o sea fíjate que en el texto en el texto dice de technology can serve as a backbone for government records providing citizen access bla 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 verdad yo sigo pensando que aquí backbone no es un término y que no debería estar en inglés tú yo entendí tu tu explicación pero todavía no me satisface pero tampoco es que eso vaya a hacer que el texto esté mal ni mucho menos pero yo ahí no veo la necesidad de mantener backbone en inglés porque no lo veo usado como un término a mí me gusta más que resiliente robusto o sea yo también sentía que yo no estoy segura de que resiliente sea la mejor palabra y claro como persona que ha tenido que ser resiliente pues no sé no sé si lo vas a mantener tampoco es que va a hacer que esto sea incomprensible pero yo creo que con la explicación y la discusión que tuviste con irán le das pensamiento si tú después quieres dejarlo pues lo dejas esto no cambia nada otra vez hiciste algo que haces en el prefacio en tu defensa y que te la que te la comenté y es que hablas en la fuente en la fuente que consultaste y tienes una bibliografía en jundiosa muy en jundiosa en tu en tu al final de tu de tu prefacio y pienso que en algunos casos más que decir la bibliografía que consulte o la literatura que consulte o la fuente que consulte dame de vez en cuando inserta un ejemplo específico porque eso también en la mejor tradición medieval te da autoridad autoriza tu argumento ok siempre si si muchas veces cuando quieres persuadir a tu lector de que lo que de lo que estás diciendo es verdadero y es y tiene fundamento uno cita las fuentes más autorizadas ok nada que incluyas un par porque como te dije la bibliografía en tu prefacio hay momentos en que no das cuenta de todo ese trabajo de investigación y esa bibliografía tan extraordinaria que pusiste que tú dices que es la bibliografía que consultaste y me parece muy bien pero para cualquier persona que quiera seguir leyendo esa bibliografía es un asset para esta traducción ok porque estás añadiendo o sea yo si yo quiero seguir leyendo esto yo nada más voy a activarlo la fría y empiezo a pinchar y y y llego a una información muy valiosa ok así que por favor incluye un par de ejemplos concretos de las más de las más cool verdad de las mejores fuentes que hayas consultado en algunos ejemplos porque eso le valida tú tus decisiones ok y aquí sí que es tú tienes que validar tu decisión como traductora y así es como se valida así es como los traductores validamos nuestras decisiones verdad con una fuente autorizada que no siempre tiene que ser la academia ok y yo no quiero que siempre sea la academia ahora han dicho que sólo hoy este hay que volverlo a acentuar tú has visto cosa igual en fin y lo último es que te quería hacer una consulta tú hablas de que usas el manual de MLA de estilo ese es el que habitualmente se usa en derecho no lo usamos para decidimos porque como esto es dentro de humanidades pero no MLA y no yo no lo usé en derecho yo usaba dependiendo el profesor Blue Book o el otro en un marco no 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 en derecho el el hay varios manuales de citación para las revistas jurídicas de hecho no sé te perdí un gram así que no es diferente te perdimos pero para esta disciplina pues yo ah hello te perdimos la empezaste a empezar donde empezaste a hablar de la de la ¿cómo es? sí perdón déjame moverme aquí a otro sitio de los libros sí no que hay varios manuales de citación está el Blue Book el Uniform System of Citation del Blue Book que es el que se usa normalmente pero recientemente las tres revistas jurídicas de Puerto Rico se unieron para crear un manual uniforme de citación que es lo que se está usando para las revistas jurídicas sin embargo los tribunales en los tribunales se citan de otra manera o sea hay como que diversas formas de citar para diversos tipos de escritos yo no utilizaría esos manuales de citación para este para esta disciplina porque este es el esta es otra disciplina ok pues es eso y Keila otra vez felicitarte por tu trabajo esto es un trabajo de mucha altura me siento muy orgullosa de que seas egresada de nuestro programa yo creo que vas a pasar ¿sabes? creo que vas a creo que vas a pasar y bueno no te voy a hacer falsas expectativas imagínate con un abogado aquí y después me dicen uy que más pero si quiero dejamos hacer una pregunta dando seguimiento a Aurora a algo tú mencionabas el concepto de backbone el concepto de y ahora revisando la nota si me doy cuenta que si lo señalas también Keila que que el concepto de backbone tiene ciertamente tiene un significado tiene un significado técnico y así es que yo lo reconozco pero que en esa parte que se que se utiliza o sea se está utilizando en este texto en este capítulo no necesariamente en el contexto técnico me pregunto si y como no tengo el libro aquí conmigo si en el libro como tal se habla de backbone que me imagino que sí en el en el en otro capítulo en el sentido técnico y eso afecta entonces su uso en este capítulo o sea si yo estoy hablando de backbone en términos tecnológicos a través de todo el libro y de momento hablo acá como como ocurre aquí este technology can serve as a backbone for government records que es lo que se usa en el texto fuente pues quizás ahí preservar backbone haga más sentido porque es como una referencia velada al uso técnico en otras partes eso es lo que pero no sé porque no tengo el libro completo aquí pues con relación a eso de backbone sí luego de que vi el comentario de términos estoy de acuerdo ellos no lo usan como un término de ciencia de computación etcétera pero más bien fue como una decisión mi de traductora dejarlo como backbone no como de mi estilo pero sí estoy de acuerdo con que no es el término de no lo usan dentro de ese contexto no recuerdo para contestar la pregunta del profesor no recuerdo si en otras en otros capítulos lo utilizan dentro del contexto de ciencias de computación sí en otro sí en el mismo contexto como como lo usaron en el capítulo que yo seleccioné y qué más con relación a la bibliografía de la fuente que consulté no cuando leí el comentario no sé mi duda fue como no saber cuántas debo de poner si las que estoy poniendo son suficientes o estoy plasmando lo que encontré cuando lo leí dije cuál es el estándar qué debo de poner cuántas debo de poner es suficiente y esa fue la duda que me surgió con relación a tienes estos recursos pero no se ve como que está tal vez sustentado o los usas de todo etcétera etcétera pero creo que lo que me explicó me aclara la duda en cuanto a y de hecho incluye una línea en tu prefacio para hablar de la bibliografía o sea di aquí yo al final del prefacio incluyo una bibliografía que puede ser de utilidad para los que quieran seguir explorando y ahí hay bibliografía en español y en inglés o sea que incluso para traductores puede ser interesante usarlos como textos paralelos o sea que yo creo que ese trabajo de investigación que te hiciste le debe estar el mérito que merece en el prefacio porque es muy útil incluso para los traductores o sea no para los que trabajamos con blockchain pero para los que vamos a traducir textos de blockchain perfecto pues yo no tengo nada más que añadir Luis que chévere que trabajaste con el Keila que envidia no gracias gracias a ustedes por estar aquí nada pues Keila y gracias por los comentarios que hicieron Keila bueno antes de irme se lo agradezco muchísimo todo lo que me dijeron lo escribí y lo aprecio y voy a considerar lo que hablamos y realmente un honor nuevamente que sean los lectores de mi comité así que pues nos vemos ya mismo nos vemos ya mismo ok vamos gracias tuvimos una discusión muy seria y pues al final al final decidimos que pasas eso es lo importante como dice en España aprobado aprobado no te felicitamos de verdad por tu trabajo pensamos que es un trabajo excelente y hemos estado de acuerdo en otorgarte la calificación de sobresaliente en tu tesis felicidades buen trabajo gracias 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 a ustedes por sus observaciones sobre todo a mi querido consejero que me ayudó en todo este proceso y obviamente al programa por la preparación por el apoyo yo trabajé en el centro de traducciones y pues veo el programa con ojos distintos tal vez que otros estudiantes verdad y es muy especial para mi todo este proceso y he aprendido muchísimo sobre todo con esta tesis de este tema y y nada estoy muy agradecida de este tema